No me entrega, pero este partido ya es historia. Pensemos en Argentina, es un rival difícil. No seamos tan triunfadistas en los triunfos. Disfrútenlo, bósenlo, porque hace muchos años que no teníamos esta satisfacción. Un fútbol peruano que tuvo su época, tuvo su década. Luego vino, por ejemplo, Colombia, que ha dominado 10 años el fútbol continental. Por eso que estos tres puntos para los peruanos, en momentos en que nuestra patria está recuperándose socialmente, son importantes. Pero no hay que ser tan triunfalistas en el triunfo. Tomemos gracias compañeros, gracias hermanos colombianos. Gracias hermanos colombianos. No hay que ser tan triunfalistas en los triunfos. Eddie Fleishman en tu comentario. Creo que Perú ganó porque jugó mejor que Colombia. Y es difícil, Juan, porque Colombia, aquí en Valencia, y creo que ello agranda, amerita más todavía el triunfo de nuestra selección. Fue un trabajo en la mitad de la cancha. Se cortaron los circuitos futbolísticos desde Diasia a Valderrama. No estuvo el Tren Valencia, con la sorpresa que está en capacidad de brindarle a su selección, Faustino a Frías. Se equivocó el Bolívar Gómez, al sacar al único delantero peligroso que tenía Colombia, Anthony de Ávila, hizo ingresar a un jugador como Ricard, que tiene virtudes, pero que parece muy nuevo para este tipo de encuentros. Manejó el Balón Perú, encontró el gol a través de un remate estupendo. Realmente, cuando vemos a la barra peruana, un remate estupendo de Pereda, y después supo mantener el resultado. Merceta una sólida marca, y Merceta...